Puede ser probablemente una de las canciones favoritas que yo he hecho en toda mi vida Y se las voy a cantar esta noche, yo sé que no se las saben, pero para la próxima yo sé que se las van a aprender Dicen Si usted quiere dedicar esta canción a alguien prenda su celular Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Desde la cama me oscura todo lo que me doy ya Me pusiste a meter donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices de amor Mi hija tenía razón Dijo que me iba a encontrar No como él Y me siento mejor Y me casca mejor Mi hija tenía razón A mí me dio que no Dijo que me lo harás como él Porque le digo que no Y me lo hace mejor No me gusta al lado de ti En la fila no me va tan como el Fendi Y soy un machino Pero me he tenido en el T Me sentía feo como Fendi Y ahora estoy pretty En la fila no me va tan como el Fendi Dirección para la cama pa' que me va De verdad no sé por qué para lo que me dure Yo me voy con el tiempo y yo Por lo que me dejé conmigo Mi hija tenía razón Dijo que me iba a encontrar No como él Y me siento mejor Que me canta mejor Mi hija tenía razón Cuando le digo que nadie me va a encontrar Cuando le digo que nadie me va a encontrar Dime no hace mejor ¡Arriba yo no sé! Mi hija tenía razón Cuando le digo que nadie me va a encontrar Como él Porque le digo que no Dime no hace mejor Mi hija tenía razón Cuando le digo que nadie me va a encontrar Como él Porque le digo que no Dime no hace mejor ¡Arriba yo no sé! Cuando le digo que nadie me va a encontrar Y al funding Cuando le digo que nadie me va a encontrar Pero noafar Cuando le digo que nadie me va a encontrar Yo no sé